Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Las ventajas y beneficios de la factura cambiaria desde el punto de vista práctico fue abordado más ampliamente en el conversatorio que sostuvieron los principales representantes de las empresas que trabajan en el factoraje, como lo son Afinsa, Credit Factor y Factoring, quienes a través de sugerentes generales expusieron entre otros la conexión o vínculo que encuentran como empresa de factoraje entre la factura cambiaria y el factoraje, cómo está funcionando la factura cambiaria y cuáles son los problemas que advierten está impidiendo su implementación. Veamos. Nos han solicitado el COSEP y el BID que apoyemos en este evento con la presentación de factura cambiaria de acuerdo a lo que se establece en la ley de factura cambiaria y su reglamento. La factura cambiaria es un instrumento que tiene una base legal que es la ley de factura cambiaria, es una ley que fue aprobada en el año 2010 pero que por ausencia de su reglamentación no había entrado su implementación hasta el año pasado, en junio del año pasado, el 2014, que se aprobó el reglamento a la ley. Ahora que ya contamos con la ley y con el reglamento, podemos decir que ya tenemos entonces la base, el marco jurídico para echar a andar este instrumento que nos va a permitir y nos va a facilitar el acceso a la liquidez al sector comercial que ha sido, digamos, el objeto principal de esta ley. Además de la ley de factura cambiaria y su reglamento, hay otras regulaciones relevantes en la aplicación y el uso que se le puede dar a la factura cambiaria como es la ley de factoraje, ley 740, que fue aprobada el mismo día y fue publicada el mismo día que la ley de factura cambiaria. Y el decreto ejecutivo del 2012, reglamento a la ley de factoraje, que fue publicada en el 2012. Entonces, con este marco jurídico, nosotros tenemos ya la base para poder empezar a utilizar la factura cambiaria. ¿Qué es la factura cambiaria? La factura cambiaria es un título valor. Es un título valor como es el pagaré, como es un cheque, como es una letra de cambio. Lo que hace especial a la factura cambiaria es que es un título valor que tiene una característica muy especial y es que es la copia de la factura que nosotros emitimos a nuestros clientes y que la convertimos a un título valor que la podemos transmitir por endoso a diferencia de la factura normal que la tenemos que hacer a través de un contrato de sesión. En este caso, la transmisión se facilita porque basta con un endoso al reverso, como cuando endosamos un cheque, para que pueda ser entonces negociable y transmitida a otra persona distinta de la que emitió la factura. Presta mérito ejecutivo. Al igual que los títulos valores de la letra de cambio que el pagaré, no nos tenemos que ir a un proceso ordinario de cobro, sino que podemos hacer uso de un proceso mucho más expedito. Para que la factura cambiaria pueda tener efecto y pueda entonces ser transmisible y pueda también ser cobrada judicialmente a través del proceso ejecutivo, tiene que estar suscrita por el deudor. El deudor es nuestro cliente a quien nosotros le estamos facturando y que al darle una factura a crédito está obligado a cumplir con el pago de esa factura. Vemos entonces que los sujetos que intervienen en la factura cambiaria, el librador o comprador, el librado, perdón, o comprador que es nuestro cliente que está comprando nuestros bienes, nuestros servicios, y a quienes nosotros, libradores o vendedores, les emitimos la factura cambiaria. Estos son los dos sujetos principales en la factura cambiaria. Pero puede también haber otras personas que intervienen. Como librador o vendedor, no, regresemos, perdón. Como vendedor o librador, si yo endoso la factura cambiaria, me convierto en endosante y quien la adquiere a través del endoso se convierte en el tenedor de la factura. Pero este tenedor, a su vez, podría también endosarla a otra persona entonces el endosante no es necesariamente siempre el vendedor o librador y el tenedor no es necesariamente siempre el vendedor o el librador o la persona a la que se le transfirió. La idea es que como un título a valor puede ir pasando de mano en mano a diferentes tenedores y el último es el que al momento del vencimiento se va a presentar a cobrarlo. ¿Cuándo no podemos emitir facturas cambiarias? Todo lo que nosotros facturamos nuestros servicios, nuestros bienes pueden ser objeto de factura cambiaria. Todo lo que nosotros podemos facturar. sin embargo cuando yo tengo hago una venta y la documento con un pagaré o la documento con una letra de cambio entonces en ese caso yo ya no puedo tener factura cambiaria porque ya tenemos esa factura amparada en otro título valor. Tampoco se puede se puede librar factura cambiaria cuando hay una venta efectiva es decir cuando yo vendo de contado. Si yo vendo de contado ya no hay crédito ya no hay monto debido y por lo tanto no tiene lugar la factura cambiaria. Y lo otro es que no puedo librar factura cambiaria sobre bienes que están garantizados y que están inscritos. Por ejemplo si una empresa distribuidora de vehículos vende un vehículo al crédito y se hace una prenda a favor de este distribuidor ya no puede ser la factura que este personal emita convertida a factura cambiaria. Pero nos preguntamos bueno perfecto ya sabemos que existe la factura cambiaria pero ¿cómo debo hacer para que la factura cambiaria sea factura cambiaria? ¿Pasemos? Entonces aquí les traemos más o menos una propuesta es un modelo obviamente no significa que esta es ¿verdad? la forma el formato que nosotros tenemos que seguir obligatoriamente. La ley no nos establece realmente un formato como tal. La ley de factura cambiaria y su reglamento lo que nos dice es lo que debe contener la factura cambiaria. El principal requisito de la factura cambiaria es que sea una copia de la factura que nosotros emitimos por nuestros servicios o por la venta de nuestros bienes. Entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que cuando nosotros tenemos nuestro talonario de facturas normalmente tenemos una copia blanca porque no porque la ley lo diga sino porque ha sido la práctica que es la que le entregamos al cliente y tenemos una factura celeste o verde casi siempre que es la que nos queda a nosotros para registros contables. Esa en realidad es un mismo documento porque la ley nos establece que cuando nosotros emitimos la factura emitimos una factura en duplicado una le queda al comprador y la otra le queda al vendedor pero ojo como el original le queda al comprador el original le decimos nosotros pero en realidad los dos son originales de acuerdo a la ley y la copia celeste o verde nos la quedamos nosotros que nos sirve a nosotros ¿verdad? para toda la parte contable y tributaria entonces la ley dice ah pero puedes tener una copia de esta factura duplicada que casi siempre en la práctica la tenemos la mayoría de las empresas por lo menos las que yo conozco tenemos la copia blanca la copia celeste y de repente tenemos una amarilla una rosada ¿verdad? una copia adicional entonces esa tercera copia o ese tercer documento nuestro talonario nosotros podemos ahora agregarle la palabra cambiaria para que sea una factura cambiaria primer requisito de la ley mejor dicho segundo el primer requisito de la ley es que como copia de la factura tiene que cumplir con todos los requisitos que nos establece la ley para las facturas tributarias si ustedes ven aquí en el modelo que hemos utilizado está el pie de imprenta que nos exige la ley está también el nombre de quien emite la factura su número RUC su dirección es decir desglosado los servicios desglosado los impuestos entonces esta es exactamente como que fuera la factura que nosotros estamos emitiendo la única diferencia con esta copia es que a esta copia le tenemos que poner cambiaria cuando se estaba haciendo el proyecto de ley se hizo la consulta a algunas imprentas lástima que el día de hoy no tenemos presente alguna imprenta y nos dijeron que si era viable al momento de emitir o de imprimir los talonarios de factura que a esa copia se le pusiera la palabra cambiaria a diferencia del resto de las otras copias entonces que nos dice la ley que debe decir cumpla los requisitos que establece la ley tributaria para que la factura pueda ser utilizada con valor tributario segundo a esa copia pongámosle factura cambiaria es igualito que los títulos valores que los otros títulos valores el pagaré a la orden tiene que decir pagaré a la orden si no no cumple el requisito de la ley la letra de cambio tiene que decir entonces se identifica el título valor factura cambiaria y nos dice también el nombre y la dirección de el deudor esto está fácil porque como la ley de tributaria nos establece que tenemos que identificar a nuestro cliente que le tenemos que poner la dirección y que le tenemos que poner el RUC por nuevas disposiciones ¿verdad? entonces de todas maneras ese requisito en nuestro formato de factura con unicorriente ya está cumplido ah me dice pero como esto es a crédito para que sea factura cambiaria me tienes que decir cuál es el monto del crédito cuánto es lo que se tiene que pagar cuando yo llegue a cobrar esta factura cambiaria cuántas cuotas si le vas a dar cuotas en cuántas cuotas se va a pagar si no vas a establecer cuotas y es un único pago pues simplemente le ponemos cero cuotas después me dice cuál es el plazo en días que le estamos otorgando a nuestros clientes para que puedan pagar la factura normalmente nosotros hemos encontrado que en las por ejemplo en las empresas los grandes pagadores como le llamamos nosotros piden a sus proveedores créditos de 60 30 60 90 días entonces ahí tendríamos nosotros que establecer el plazo y la fecha de vencimiento pero viene la ley y nos pide además otros requisitos nos dice tiene que ser recibida al momento en que yo entrego llego a mi proveedores a mi cliente y le entrego los bienes entonces el cliente me tiene que recibir la factura y me le pone la 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 identificación de la persona que la está recibiendo pero también tiene que estar firmada por la persona que elaboró la factura depende de las empresas ¿verdad? quién es la persona que elabora las facturas y que esté delegada por la empresa para elaborar la factura sinceramente esa disposición de que tiene que ir firmada por quien elabora la factura pues yo no estoy muy de acuerdo porque creo que si la factura ya cumple con todos los requisitos de la ley obviamente es la empresa que factura la que esté emitiendo la factura pero bueno la ley lo pidió y después viene que voy a entrar un poquito más adelante al detalle con la aceptación de la factura son dos momentos uno es cuando yo entrego la factura llego a mi cliente le entrego los bienes y me la recibe eso significa que recibió los bienes y que recibió la factura pero la ley me dice que mi cliente tiene cinco días para rechazar o aceptar la factura cambiaria ¿por qué? porque se le otorga entonces al cliente la posibilidad de revisar lo que está recibiendo y estar a satisfacción de lo que se le está facturando por eso que recibe pasemos la ley dice además que si hay cuotas tiene que tener un cuadro donde diga el número de las perdón dice cuentas pero es cuotas el monto pagado fecha de pago y el saldo que queda pendiente esto es cuando se le otorga crédito para pagar en cuotas aquí la propuesta en este modelo lo sería bueno ese cuadro para no recargar tanto el frente de la factura lo podemos poner atrás la ley no dice que tenga que ir atrás o adelante lo que sí dice la ley es que al reverso de la factura tiene que ir el cuadro de los endosos identificamos al endosante la fecha en que se endosa y después el endosatario es decir a quién le transfiero la factura por ejemplo Castillo y Fiallo le factura por decir algo a CEMEX pero viene y le endoso la factura a Factoring entonces aquí en el endosatario se pone el nombre de la empresa o de la persona que está adquiriendo la factura pasemos ¿qué pasa cuando no cumplimos con los requisitos que establece la ley? si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley la factura cambiaria o esa copia de la factura no se considera factura cambiaria entonces ojo hay que tener mucho cuidado en que se cumpla con los requisitos de la ley ¿qué sucede? el que emite la factura el vendedor o el librador de la factura cambiaria tiene que anular esa factura cambiaria dice la ley y emitir una nueva factura cambiaria pero esto no es tan fácil porque en realidad como la factura cambiaria es una copia de la factura que yo la estoy emitiendo a mi cliente tenemos entonces que proceder a hacer los cambios de acuerdo a la legislación y a las disposiciones tributarias también no puede circular la factura cambiaria quiere decir yo no puedo ir a endosar esa copia de la factura y negociarla si no cumple con los requisitos de la ley porque entonces no es título valor negociable o transferible aquí brevemente estamos intentando explicar cómo funciona vendedor y comprador acuerdan la compraventa o la prestación de los servicios el vendedor emite la factura con su tercera copia factura cambiaria se la entrega le entrega al vendedor los bienes los servicios y le entrega la factura la factura es recibida por el comprador se firma por la persona que está acreditada para recibirla y se le regresa ojo se le regresa al vendedor entonces si yo hago uso de la factura cambiaria yo le puedo dejar la factura original a mi cliente porque me va a quedar de respaldo la factura cambiaria nicaragua empresaria ya regresamos no no de